hola chicos muy buenos días bienvenidos a su clase de democracia espero que se encuentren muy bien que se estén cuidando mucho en casa con todas las medidas de seguridad en el día de hoy trabajaremos el tema de las ramas del poder público y para comprender este tema los invito a ver el siguiente vídeo el poder del rey imagina que vives en un país donde gobierna una monarquía es decir donde el rey tiene el poder de dios para guiar a la nación además con la ayuda de sus consejeros es el rey quien crea las leyes para todos también envía a sus soldados para hacer que esas leyes se cumplan y si los malvados cometen infracciones es él quien debe juzgar si trabajas para el rey pero no le caes bien crees que recibirás un trato justo si él decide acusarte y juzgarte porque bien como vimos en este caso el rey tiene mucho poder cierto dirige la nación crea las leyes las hace cumplir juzga los delitos es mucho poder concentrado en una sola persona o institución y esto es algo muy muy riesgoso pues el rey podría hacer uso del poder a su conveniencia y si le caemos mal si alguna persona le cae mal puede que utilice su poder de manera injusta no no de acuerdo a ciertos principios sino de acuerdo a su voluntad y nadie podría detenerlo es demasiado peligroso entonces en una democracia normalmente el poder público está dividido pero los invito a ver este otro caso otro este otro ejemplo para ver la importancia de por qué el poder debe estar dividido entonces robert mugabe fue primer ministro de zimbabue un país africano de 1980 hasta el 2017 y durante ese periodo el cambio de cargo de primer ministro a presidente aunque llegó al poder en un momento de crisis y fue reconocido como iré nacional su gobierno fue criticado porque continuamente abusaba de su autoridad al aplicar violencia contra sus opositores además permaneció en el poder más de 30 años entonces en una democracia para para poder preservar la justicia y actuar en el en favor del bien colectivo y no a favor del interés de una de una persona un grupo de de personas el poder siempre debe estar dividido ni el presidente ni ningún miembro del gobierno debe extralimitar sus funciones ni hacer uso de su poder a su conveniencia por eso es que un ejercicio un control efectivo de las instituciones de un estado requiere de la división del poder público pero entonces tengamos en cuenta el significado de los siguientes términos tales como estado se refiere a la organización política con las instituciones de un territorio que asegura el bienestar de una población en cuanto al poder pues es la capacidad de mandar o gobernar y el poder público habla de la potestad o el poder de un estado demandar a los ciudadanos a las instituciones a cumplir las normas que garantizan nuestra convivencia en cuanto al gobierno de colombia tenemos que es una democracia participativa esto le permite a los ciudadanos elegir a sus representantes mediante el voto pero también tomar decisiones de manera directa por medio de unos mecanismos de participación de los cuales hablaremos más adelante también la democracia nos permite gozar de unos derechos de unas libertades y asumir unas responsabilidades poderes ahora cuáles son las características de esta democracia primero la separación del poder público recordemos que el poder público es esa capacidad que tiene el estado de mandar de gobernar de organizar o administrar por el país ese esa potestad que tiene o esa capacidad que tiene el estado se divide en tres ramas la rama legislativa la ejecutiva y la judicial ahora también contamos con una constitución política es decir una norma de normas nuestra constitución es la máxima ley la carta magna en donde se encuentran consignados todas las leyes los derechos las libertades y deberes de los colombianos y también como habíamos mencionado pues nos permite a los ciudadanos elegir nuestros representantes mediante el voto como se mencionó el poder público en colombia está dividido en tres ramas en el año 1991 con la constitución política se definió la estructura del estado en rama ejecutiva rama legislativa y rama judicial ahora entremos a ver cuáles son las funciones y las instituciones de cada una de estas ramas entonces el poder público en colombia se divide en tres ramas la rama ejecutiva la rama legislativa y la rama judicial y cada una tiene funciones particulares y es que esto garantiza y promueve el ejercicio real de una democracia en la imagen podemos ver la casa de nariño en esto está ubicado en el centro de bogotá y aquí habita el presidente de la república que hace parte de la rama ejecutiva entonces los invito a conocer las tres ramas en las tres funciones de las ramas del poder público y los miembros que la componen entonces observemos el siguiente esquema la rama ejecutiva se encarga de dirigir el estado representar al gobierno y garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los colombianos la componen el presidente el vicepresidente ministros gobernadores secretarios los alcaldes y secretarios por su parte la rama legislativa crea y modifica las leyes reforma la constitución y en caso de ser necesario ejerce control político sobre el gobierno y elige algunos funcionarios la componen el congreso de la república que está dividido a su vez en senado cámara de representantes por su parte la rama judicial vela por el cumplimiento de la ley y por el castigo a sus infractores la componen la corte suprema de justicia el consejo de estado la corte constitucional consejo superior de la judicatura las jurisdicciones especiales la fiscalía general de la nación bien chicos entonces espero que hayan entendido este tema del poder cómo está dividido el poder en colombia porque es tan importante que el poder no se encontré no se concentre en una sola persona en una sola institución sino que esté dividido entonces lo invito ahorita a conectarse por zoom y a realizar la actividad que está allí en plataforma les envío un fuerte abrazo nos vemos ahorita chao i